Recientemente ha salido el presidente del gobierno, con un discurso muy triunfador, nos habla que España va a recibir las vacunas necesarias, que ya en agosto el 70% de la población va a estar vacunada. Siempre que hay unas elecciones sale el señor Sánchez, nos acordamos las elecciones de Galicia, dijo que habíamos acabado con el virus, las elecciones de Cataluña, pues que las vacunas ya iban a estar puestas y ahora la selección de Madrid dice que se va de nuevo a vacunar a todo el mundo ya en agosto. O sea, por lo tanto ya se pierde, digamos, la campaña de verano para el turismo. Pero también nos dio unos datos, sacando pecho de los datos económicos que se estaban produciendo en España y que España iba a crecer por encima de la media europea. En todo un discurso que fue casi una declaración de autobombo. En definitiva, ¿cree que Sánchez está ya pasándose con tantas mentiras, manipulando los datos económicos de las vacunas y todos? Bueno, yo sinceramente creo que este señor no se pasa de mentir nunca porque no tiene límite en su mentira. Vamos a ver, él ha constituido un gobierno en base a la mentira. Es una persona que llegó al gobierno prometiendo a sus propios votantes que nunca jamás pactaría con Bildu y que nunca jamás pactaría ni con los separatismos ni con Podemos. Ha pactado con todos ellos. Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo y es un mentiroso profesional. De hecho, si nos fijamos en la mímica de sus intervenciones, ha impostado toda una forma de hablar, ha impostado una mímica para parecer que está diciendo la verdad. Es una cosa patética y es el nuevo relato del silencio de los corderos. Es una cosa muy patética lo de este personaje. Pedro Sánchez no va a decir una verdad ni aunque se tope con ella en mitad de la calle. El problema es que ya está mintiendo sobre cosas muy delicadas. Cada vez que él le dice a la gente que no pasa nada porque ya tenemos vacunas y no las tenemos, lo que está haciendo es lanzar unas expectativas que se van a frustrar y que nos van a costar todavía más puestos de trabajo. Hay gente que a partir de ese momento decide aguantar todavía más con los ERTE. Hay gente que decide seguir empeñando su futuro, sus propiedades para mantener sus negocios. Y hay gente que sigue perdiendo dinero por unas expectativas que nunca jamás cumple este personaje. Los datos que dio, yo simplemente voy a dar una referencia, lo publicamos en Okidiario esta semana, son muy peligrosos por una cuestión. El informe que recoge los datos oficiales de vacunas del día 5, mostraba en concreto 24 millones de vacunas adquiridas por España, menos que justo las que aparecieron actualizado en el informe justo después de su rueda de prensa. ¿De pronto, de un día al siguiente, con la única gestión en medio de la rueda de prensa del presidente del gobierno, alardeando de tener ya vacunas, pasamos de tener 24 millones de vacunas menos, 24 millones de dosis menos, a tener 24 millones de dosis más? Sí. O sea, yo no quiero poner en duda los datos oficiales del gobierno de España. Sobreentiendo que efectivamente se habrán adquirido, se habrán comprado, se habrán pactado con la Unión Europea ya la llegada de todo ese lote. No lo sabía antes el presidente del gobierno. El presidente del gobierno está dosificando datos sanitarios dependiendo de sus intereses políticos. El presidente del gobierno administra esos datos y administra esas dosis como le da la gana por objetivos políticos. Lo digo porque casualmente el mismo día aparecía un supuesto compromiso de una de las marcas de vacunas con el gobierno de la Comunidad Valenciana, gobierno socialista, por el que según hicieron público, le iban a ir dos millones de vacunas. No hablo de comprar fuera de los lotes que ya tiene adquiridos el gobierno de España. Hablo de repartir los lotes que tiene adquiridos el gobierno de España. Si el gobierno de la Comunidad Valenciana tiene dos millones garantizados, significa que de la Bolsa Común salen dos millones. Y por lo tanto significa que alguien tiene garantizadas las dosis cuando el resto de comunidades autónomas no las tienen garantizadas. Todas estas cuestiones las está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con un interés político y electoralista porque la gravedad sería brutal. O sea, le hemos visto a este personaje mentir con respecto a los datos económicos. España va a tener en 2021 un golpe muy fuerte, un golpe de pérdida de poder adquisitivo, un golpe de quiebras, un golpe de empleo, un golpe brutal que va a afectar a muchísimas familias y a muchísimas empresas. Se ha disparado la tasa de concursos en las empresas. Pero eso, siendo grave, parece incluso una caricatura de lo que estamos viendo en estos momentos. Porque le debemos ya al presidente utilizar como le da la gana y con fines políticos incluso los datos de llegadas de vacunas. Es letal. Lo que hace este personaje de verdad que no tiene un pase. Es decir, estar utilizando los datos sanitarios que necesitan tener conocimiento de ellos los hospitales para prepararse para las vacunas, que necesitan ir actualizando las listas de las personas que van a recibir esas dosis y que esos datos se actualicen dependiendo de los intereses políticos de Pedro Sánchez para tapar las intervenciones de Isabel Díaz Ayuso es de una gravedad humanitaria máxima. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Te vemos mañana a las 10 de la noche en España Cuesta. Y además con esas novedades que vas a traer sobre el ataque a Vallecas y sobre las últimas horas que se están produciendo a lo largo del día del domingo. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo fuerte. Hasta luego.